¿Qué requiere que haya campeón como sea? Sí, sí, no, y es lo que está pasando con el Real Madrid, de dónde viene no importa sino que juegue. ¿Tú crees que la afición de aquí se aguanta, Junior, cuatro años, eliminándolo y promocionando pelado? Mira, cuando el Caimán Sánchez llegó a acoger los muchachos, recuerdo tanto... 71. La estrella era un muchacho que ha pedido Urzola de Cincelejo. ¿Ursola de Cincelejo? Cartagenero. ¿Él es Cartagenero? Ahora es el director de deporte de Bolívar. De Bolívar, sí, exacto. Esos muchachos los cogieron el Caimán Sánchez con la dirección ejecutiva de Peñate, Tomás Barraza, Llevo Feliciano y Perea. Casi que no sale. No, pero yo recuerdo la mayoría de muchachos, Olmos. Olmos, Urzola. Urzola, estaba aquel Edgar Jiménez, Elia Quillén, estaba Valenciano que salió ahí. Está comenzando. Maximiliano Vale. Maximiliano Vale. Creo que entraban entre 18 y 22 personas al estadio. Más o menos, eso es lo que entraba. Ahora un estadio como este. Es jodido. No desaparece. Es como decirle, fíjate tú que le vienen pidiendo, Alejandro, en Madrid hay como un movimiento a favor de los canteranos, ¿no? Me parece que he sentido esa energía últimamente por parte de los madrinistas, a raíz de que a ellos no les hace mucha gracia la presencia de estos portugueses. ¿Alguna gente? Madre, ¿tú qué piensas de esa vaina? Es que el fútbol debería moverse por los canteranos, para eso tienen las escuelas inferiores y los equipos que están en la liga de segunda, segunda A, segunda B, que van sacando jugadores muy buenos. El Madrid subió a Callejón y mira el resultado que da. Lo sacan un partido, anotan, lo sacan 10 minutos y hace juego. Cosa que, por ejemplo, sacas a, no es en la misma posición, pero a Cuantrao y no está haciendo el mismo trabajo. Sí, pero lo que dice Lucio Torres es cierto. Tú pones a 10 pelados de la cantera en el junio y no van sino veintidós personas al estadio. Tienes que combinarla. Tienes que combinarla. Pero porque no los han promocionado todavía. En algún partido tienen que sacar un canterano o dos. Pero uno o dos. A probar. Ahora, a ver, yo digo, ¿cuánto? Porque yo creo que se invierte más en la división inferior que en el mismo equipo profesional. Mantener toda esa categoría, mantener las canchas de bombonar. Ellos tienen como, ellos quieren, hay muchachos que viven ahí. Yo creo que viven más de 20 muchachos. Sí. Mantenerlo, darle comida. Son varias categorías. El uniforme de ellos, los entrenadores que hay. Por lo menos debe exigirle a los técnicos que vienen uno o dos al año subirle. Pero uno o dos. Porque es que si tú subes 10, ya. Te tiraste el equipo. No te digo, Urzola y sus muchachos no pudieron. No va a subir un equipo entero, entero de cardenanos. Es que es un error. ¿Quién le cogieron al equipo? Turi Fernández, que era el presidente del equipo en ese momento, en una actitud vengativa. Muy sutilmente, porque es que jodíamos bastante. Yo te confieso. Y el negro Perea, tú sabes, estaba, mejor dicho, el Perea arrastraba un machete de esos colines. Mira, una vaina, con filo en el lomo y abajo. Sí. Parecía recién llegado de la montaña. Y entonces, en esa época era fuerte la vaina que se hacía por radio. Entre ellos yo también, el Cheo Feliciano. Sí. Con una llave maléfica. Y creo que Roger también. Menos mal que nos hemos... Y creo que Roger también estaba por ahí. Roger también estaba. Los directivos eran Perea, Roger, Rafael Araujo, Peñate y Tomás Barraza. Y a ver, no lo me quiero decir. No, a mí no me... Yo sí la olí desde temprano. Dije, no, 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 no. ¿Pero ellos qué, la pidieron o se la pidieron? No, no, no. Sino que Turi propuso, dijo que, hombre, realmente nosotros hemos llegado a la conclusión de que, no, no, no. Ustedes tienen más experiencia en esto. Y entonces, y Perea enseguida, tú sabes, Perea, ¿qué es? ¿Cómo? Nosotros manejamos esta vaina con un dedo. Ahora verás. La primera medida. Primer ataque y a 14 personas. No, pero a ver, la primera medida es bajar del sueldo a Segovia. Ah, primero dijo, sí, caballero, hay que bajar sueldo. Segovia, Segrera. Segrera y Segovia, que eran los capos de la vaina. ¿Dónde te estás ganando, caballero? No, que yo estoy en 200.000, 80 a partir de hoy. Sin regreso, sin vaselina, nada. Pa, pa, pa. Y después al aire decían, Seguera, estás multado con 200. No, no, no podía ponerlo. Están multados con 100 pesos, por decirte una cifra. Es decir, los jugadores allá, cabrero, los insultaban por el radio. Y empiezan a echar para atrás. Una changonga de carajo. Oye, se jugó. Y a Turí Fernández se la desquitó a ustedes, que eran los chañacos. Chachos, no. Pero fíjate que yo tengo un olfato. Yo tampoco me las doy de muy experimentado, porque en esa época todo era... Pero tú no me metiste. Pero yo no me metí. Porque es que realmente no puedes hacer el ridículo. No puedes tirar el córner y cabecearlo. Pero si tú eres crítico y te vas a meter en el territorio de las personas a las que has criticado siempre, no puedes dar ese papayazo. No, no, no. Fracaso total. ¡Estás multado! Cambia el set. Claro. Y llevas a la señora, a tu esposa, pues. O a la otra. Y al día siguiente... A la misma, Pepe, a la misma. No sé, ya. Eso sí es problema tuyo. Cada uno tiene su... Te están aconsejando que evites el estrés. La otra sugerencia que yo hago para el año nuevo, apuéstenle a la fidelidad, muchachos. La gente va a decir, gente, pero a ver, ya se volvió pendejón, ya lo dominan y tal. Yo se lo conozco. Pero la fidelidad es rentable. Es rentable y hasta interesante si le pones imaginación a la vaina. Porque si te vas a sentar en la puerta y te vas a poner a mirar en las caras allá... No, no. La fidelidad tiene su encanto en la medida en que tú manejes las variantes es que hay que manejarlo. Se maneja así. Monotemático. Nada de monotemático. Pepe está quemando a comerciales a ver. No, Pepe tiene su estilo. Tiene su estilo. Tú sabes que él se siente delinche. Tiene nueve estilos diferentes. Oye, Alejandro, y en Madrid la vida, la vida en Madrid no es como la de acá. Acá el barranquillero siente que tiene derecho a dos damas en cuestión. Allá hay, sí, sí, sí. No, no, allá ya te cuento la vida de los españoles. En 18 años se compra un carro, a los 25 ya tienen la hipoteca, después de haber pagado el carro y están con la novia que empezaron a los 21 y ya así para toda la vida casi. O sea, el español es más bien fiel. Más bien, más bien. Vamos a llamar. La vida del enenco es una pelada y ya. Ya. Entonces la pregunta... Pero hay la excepción. Pero estáis generalizando, estáis generalizando porque eso no aplica para todos. No, no, porque el catalán, como buen costeño, maneja otra. Ah, bueno, entonces eso es lo que yo quería preguntar. Entonces, ¿por qué la herencia no es? A partir de ahí me declaro, me declaro ferviente admirador de Pepe, a la distancia un abrazo. ¿Listo? ¿Quién sabe? Esa pregunta se la piqué, a ver si Shakira le va a dejar. Es que depende, ¿no? Bueno, fíjate, yo nunca le vi los ojos hondos a Piqué. Tampoco, no. A menos que lo maquille. Bueno, pero como dice el disco ese viejísimo de Daniel Santos. Se casó ayer Catalina y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente que es pochiquera, dice con emoción que el novio es quien tiene ojera y no sale ni al balcón.